Miren, la pregunta es muy seria, porque independientemente de que la gente tenga voluntad de darle dinero a este sátrapa, él debería negarse a recibirle dinero a la gente, por puritita decencia. Él sabe que todas las personas que lo siguen en sus transmisiones, pues no son otra cosa más que pelados de a pie, Juan Pueblo. Y sabe que no ganan mucho dinero. A mí, desde siempre, me ha choqueado muchísimo que este perro les acepte dinero para poder leer sus mensajes en sus transmisiones. Es que es verdaderamente asqueroso, y la gente tonta que le dona, lo que gana este puerco en un mes, esa gente no lo gana ni en uno, ni en dos, pues que ni hasta en tres años. Miren, esto es lo que va a ganar el sátrapa Noroña en el Senado. Va a ganar más que cualquier senador, más que cualquier diputado, más que el presidente de la Cámara de Diputados. No es poquito, es mucho dinero. Pero, fíjense, de acuerdo con el manual de remuneraciones de las senadoras, senadores, servidoras y servidores públicos de mando y homólogos para el ejercicio fiscal 2024, el salario que recibirá el actual presidente o presidenta del Senado hasta el 1 de septiembre es de 171 mil, o que recibía más bien la actual presidenta del Senado, la que acaba de salir, era de 171 mil 443 pesos mensuales. Esta es la cifra que va a recibir el histriónico hasta que se apruebe y entre en vigor el nuevo presupuesto para el próximo año. Y seguramente se van a aumentar el sueldo y seguramente se van a llevar sus bonos, porque es que además de los 171 mil pesos, ahí se actualizó, además de los 171 mil pesos, tienen un montón de prestaciones. Les pagan gasolinas, les pagan celulares, les pagan hasta el equipo de cómputo, les pagan hasta, bueno, la comida, las dietas. O sea, un senador, yo estoy seguro que no deja un mes por menos de 500 mil pesos, aunque su sueldo diga 171 mil, el histriónico, estoy, o bueno, como en el caso de los demás, porque este gana más que todos, que ganan 126 mil pesos los otros, casi 127 mil pesos. Aunque ganen menos que el histriónico, estoy seguro que no dejan el mes por menos de 500 mil pesos, estoy seguro. Y aparte, los negocios que pueden hacer, porque el Senado y la Cámara de Diputados se presta para mucha tranza. Por medio de Senado o por medio de diputados, se bajan recursos para supuestos programas, para apoyar a la gente, que muchísimas veces, pues llegan y le dicen al compadre, compadre, fíjate que hay una oportunidad, dicen los diputados o senadores, están dando dinero para un programa, nada más necesito que me cumplas estos requisitos, plan, 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 plan. Oye, pero yo no me dedico a eso. No, nomás es para bajarlo, yo me encargo después. Y se llevan mucho dinero. Entonces, 171 mil pesos, ya dejando de lado, que yo le calculo los 500 mil. Y este ser deleznable, todavía tiene la jeta de que cuando la gente le dona dinero en sus transmisiones, se los acepte. Si es que no tiene sentido, gente, no sean tontas. No sean tontos, no le donen dinero a esta gentuza. Todavía se los agradecieran, pero no es igual decirles muchas gracias, muchas gracias hasta San Luis Potosí. No, con un buen desempeño, con que no robaran, con que no fueran corruptos. Pero es que ni siquiera eso. Pregúntenle a la exesposa de este sátrapa si no es corrupto el don. Es que es increíble. A ver, si él tuviera la decencia, a ver si tuviera la decencia, siquiera, de dejar, de ganar dinero a costa de la gente que, pues de manera muy ovina, va y ve sus transmisiones. Carajo, fíjense, ustedes lo saben aquí en el canal, a veces, y aunque yo se los repita, se los digo muchas veces, no me manden dinero, no me manden dinero. Ustedes lo hacen, a mí me da pena, de verdad, de verdad, me da pena. Y saben que yo no les pido dinero y no me gusta que me manden dinero. Y carajo, yo no percibo un salario ni siquiera parecido al del histriónico Noroña. Pero es que es por pura decencia. O sea, este tipo de cosas, uno las hace con la intención de que la gente tenga una visión distinta a lo que plantean siempre los gobiernos. No para sacarles dinero. Qué vergüenza, de verdad, vergüenza, que el presidente del Senado le siga. Ahí les digo porque aquí lo vi, lo volví a ver, aquí está. En todas sus transmisiones lo hace. En todas. Y la gente tonta les dona dinero. Ojalá dejaran de hacerlo, caray. Es como decía la canción de Molotov, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a follar. Dicen los españoles. Es eso, no les den dinero. Esta gente gana mucho, roba mucho. No es posible que ustedes con su sueldito de miseria, todavía de buen corazón, vayan y le den dinero a estos políticos que al final ni siquiera terminan apoyándolos, ayudándolos. Miren, por ejemplo, esta gentuza tendría que haber recibido y tendría que haber presionado al Ejecutivo para hacer algo, por ejemplo, con el tema de las desapariciones. Todo el periodo de sesiones anterior, la legislatura anterior, se la pasaron mirando para otro lado, haciendo politiquería. Y los casos importantes, nada. Absolutamente nada. Oigan, la estrategia de seguridad está para el perro. Vamos a decirle al Ejecutivo que hay que hacer algo, vamos a convocarlo, vamos a llamar a cuentas a la secretaria de seguridad porque estamos viendo que la violencia nomás no para. No, no lo hacen. No les importa, no tienen la menor consideración de tu seguridad, de la tranquilidad de tu familia. No les interesas. O sea, los políticos no son tus iguales, nunca lo van a hacer, del partido que sea. Ellos son la élite en el país. Tú no, tú eres Juan Pueblo, métanselo en la cabeza. Los políticos no son sus pares, nunca lo van a hacer. Es gentuza. Tengan conciencia de clase, conciencia de clase. Dejen de regalarle su dinero a estos zarrapastrosos malagradecidos y todavía ladrones. Saludos. Los políticos no son sus pares. 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 ¡Gracias!